aquí está un pueblito como a 5 minutos donde estamos acampando si te caen las provisiones aquí puedes encontrar algo de comida y todo el show aquí es un hotelito supuestamente, cabañitas, pero está todo lleno aquí puedes venir, rentar tus racers, tus motos y te puedes ir a pasear por todas las montañas y está cerquita del campamento, aquí está irá, dos seats, dos horas, dos setenta, cuatro horas, dos cincuenta el de dos asientos, el de cuatro no miramos cuánto está pero lo bueno que hay un pueblito aquí cerquita si se atacaban los huevos viene si compras una cartera eso sale como cuatrocientos y algo si, no, pues está bueno para ir por toda la sierra, no, de estos modos andamos turisteando a ver que más encontramos para conocer el lugar y después ya saber todo lo que hay aquí pero está grande el pueblito ahí está ahí, ¿cómo se llama? Dark Creek Dark Creek ahí se llama el lugar aquí del campamento para si quieren venir, nomás pongan esta busquen en el YouTube en el YouTube vamos a ir a buscar que más hallamos por ahí vamos a ir a turistear otro rato por aquí mero, mira aquí entramos a otro lugarcito que se llama Aspen Mirror Lake pero es donde entran las motos los chiquitos son para las motos los motos y los racers aquí se pueden venir a pasear estamos a dar vuelta porque se me hace que no hay salida más que para las motos y racers aquí llegamos a un laguito que también está cerca del campamento como unos diez minutos en la camioneta con el lago que miramos ayer entonces nos vamos a rimar para aquel lado se puede andar en lanchita y todo el show y también se puede pescar aquí el compa Rulas ya llegó ayer nos falló pero ahora madrugó el compa mira llegó el compa Rulas aquí que se va a echar un baño ahorita miren, miren chulada el laguito este puedes pescar pasearte en lancha miren nomás pero aquí no puedes acampar al pie del lago es lo único pero hay muchas diversiones los racers las motos el laguito pescar así que no se van a aburrir aquí este lago se llama el Lava Jolay esta área dominguito en la tarde vamos a unos marisquitos ahorita estamos descongelando para hacer una botanita allá están ¿qué son los Rulas? ¿quieres una chela o qué? chingada madre están hasta abajo las weyes es dominguito y el cuerpo lo sabe ahí te va una y aparte es 4 de julio día de los cuetes el huevo día de los cuetes no se puede desaprovechar hijo de la chingada bueno aquí estamos en el proceso a ver cómo nos preparamos porque lo vamos a hacer con lo que encontremos ánimo échamela para acá ahí está la otra qué chulata en esos camarones con mantequillita tan grande los weyes mantequillita y salsa ahorita a ver cómo nos vamos a echar los weyes vamos a ver congelados primero bueno a ver a ver ¿qué pasó? saludos a toda la plebada a huevo a la racilla porque estamos celebrando aquí el 4 de julio y nos hemos hecho unos buenos camarones a huevo saludos saludos vamos nos riendo dijo fafa chingada también de la cita bueno vamos a ir con el proceso listo aquí estamos en el proceso eso del camaróncito mira más que chula de animalitos estos weyes ahorita no la van a pagar miren vienen limpiecitos así que van a ir directo a la cazuelita ahorita que chille que chille ya nomás y saludos y saludos sabrosa 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 y acá en el cerro ayer no vino pues tú crees son chingaderas la verdad ayer no había el camarógrafo porque no quiso venir que sabe que pero ahora llegó llegó el domingo pero no hay problema lo bueno que llegó y lo vamos a aprovechar pero ahorita nos vamos a echar un camaroneo aquí con el compas rulas ayer nos hizo falta pero ya cumplió con llegar ahora pues no quiere decir por qué no vino pero estamos a preguntarle vale a ver cervecitas ya andamos medio secones graba las morras allá que viene a gusto también bien relajadas no les preocupa nada mira tienen cocinero y todo el pedo aquí tienen al chef tenemos al chef al chef Pepín ahí están las morras acostadas como siempre Raúl como siempre nos dejan aquí esperando que la comida esté arriba los hombres a ver arriba los hombres ¿por qué van a decir? feliz 4 de julio los que aportó pues los que es cocinado y todo bueno bueno sigue el proceso vente pues vamos a echar una pinta cervecita ya está bien ahí ahí está sale compas a los citas y de la buena ánimo vale seguimos con el proceso están entrados en el dominó aquí ahí lo tiene compas domino tristón ya te trabajamos en la feria seguro aquí te creo está bien está buena la partida de dominó aquí después sigue el pócar bueno como soy el cocinero vamos a echar unos camaroncitos ahorita aquí a la olla estamos en preparación aceitito y mantequilla ahorita voy a poner la mantequilla deja que caliente el aceitito nomás aceite mantequilla cebollita vamos a echarle lo que encontremos porque no tenemos para echarle todos los sabores pero bueno de una manera u otra van a salir hoy que los macos salgan buenos dijeron pues a ver como salen y tomatito chilito serrano que amarre saborcito bueno pues por falta de mercancía de sazonadores pues lo hicimos así de esta manera vamos a ponerle salecita le pusimos un consomé de pollo y a ver como nos van a salir también voy a ponerle unas gotitas unas un limón o dos limones para que agarre sabor que no te ganen vale ahí va ahí va le pusimos un toque de limón como les dije y un toquecito de orégano porque no tenemos ni pimienta ni sal de ajo como saben siempre tiene que olvidar algo allá los tabures no rajan pero van a salir chingones tira hasta una bola se le hizo en el cachete tira se le hizo una bola le están haciendo trampa le están haciendo trampa échale échale le damos la risa esa ríense algo pasó ahí están haciendo trampa albayron están haciendo trampa aquí van los camaroncitos miren nomás que chulada ay papel arroz vamos a ver el saborcito ahorita no hagan trampa miren nomás que chulada que chulada de maíz prieto miren nomás al último le puse cervecita también para que amacizara el sabor esta roya se coció vamos a darle la prueba ya le puse vas a probar o que esto ver como está de sal y todo va este más para allá porque está caliente está caliente chúpale chúpale está caliente está caliente nomás quiero ver el saborcito como quedó perrísimo a ver rulas vete va dale grábale para acá deja ver si chaval a ver si chaval dijo la verdad a ver es cierto está caliente no chingues a ver dale el punto bueno tenia razón chaval la verdad neta a ver pues están hirviendo mira mira como están como salieron a ver eso es todo eso es todo eso es todo para allá un perrón mira nomás ahí está que chulada mira nomás otra falta que prueben los demás y vamos a ver si se apreza lo voy a apagar una vez antes que se pasen si le apreste ay no pero probaros si les gustan los cabrones que delicioso no eches mentiras se están chupando los dedos pero no quieren que me rime mucho porque andan despeinados dicen va compa roll échate una bala compa chaval dice que se que se que se la pinche lengua se la escaldó con el camarón se le camó la tongue la tongue ánimo pues racilla estamos en dominguito ya está cayendo la tarde que horas son como las 5 ya las 6 las 7 ay wey las 7 de la tarde estamos a echar una caminata para bajar los mariscos y aquí vamos a terminar yo creo este video porque ya les enseñe de todo cuando vamos a caminar como quiera vamos a esperar la noche no bueno a lo mejor la noche grabo aquí otro ratito cuando estemos aquí cotorreando no no no